Buenos días seguidores de producción agropecuaria y agroindustrial. Hoy estamos haciendo el seguimiento a la construcción de una jaula para alevinos. Acá tenemos un personal experto en el área. El caballero nos puede explicar qué está haciendo en este momento. Vamos a hacer una jaula para alevinos. ¿Qué material está usando? Estamos usando una malla y tubo de media. PVC. PVC. Ok. ¿Y la malla que está usando en este momento qué costo en el mercado tiene? El metro. El metro vale 8000 el metro. Ok. ¿Y cuántos metros necesita para una jaula como la que está haciendo? Pues para dos jaulas que estamos haciendo se necesitaron 8. Para una se puede gastar 4 metros. 4 metros. ¿Y el metro era cuánto? 8000 pesos. 8000. O sea que sale 32000 pesos. 8000 pesos. ¿Y en tubos? En tubos compramos 8 metros, 10 metros de tubos. Ok. ¿Y por qué necesita hacer esto si ya está construyendo su piscina con gemembrana y todo eso? ¿Para qué necesita esto? Esta jaula es para poner los alevinos en el mismo estanque, en la misma piscina. Por ahí unos 15, 20 días. Estilo para que estén como más concentrados y todos puedan alimentarse de la misma manera. Y ya después de 15 días, 20 días, se sueltan en el mismo estanque. ¿Qué pasa si no haces esta práctica antes de echar tus alevinos a...? Lo que puede pasar es que después de los 15, 20 días, que se le cambia el porcentaje del alimento, de harina a grano, cuando se pasa después de 15 días, si no se hace eso, puede que unos queden más chiquitos que otros y cuando vayan a comer los granos no puedan comérselos porque están muy chiquitos. Entonces la idea es de que todos crezcan poblatinamente. O sea, que garantiza que todos los animales tengan el mismo tamaño. Ah, excelente. Muchas gracias por su explicación y muchos éxitos en este proyecto que están iniciando. Emprendedores haciendo cambios en esta sociedad. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.